La Municipalidad de Osa participó en la capacitación de capacidades actitudinales para el trabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje en Osa. El objetivo era desarrollar las habilidades blandas en los colaboradores de los servicios municipales, como aseo de vías y parques, en el cual se desarrollaron temas de competencias laborales, inteligencia emocional, autoestima, marca personal, imagen profesional, comunicación efectiva, trabajo en equipo y liderazgo. Servicio a la clientela, resolución de conflictos y demás. Se concluye con gran satisfacción con los resultados obtenidos que ayudarán a fortalecer malas relaciones laborales de los funcionarios de este municipio, por lo que agradecieron a Lina por la oportunidad y su trato en las instalaciones.